Profesor Salomón, otra vez de visita acá en su casa, venimos otra vez y acerca el fin de año y vamos a hablar sobre el próximo año, 2023. Bueno, muchas gracias y recuerden lo que les dije, se cumplió, ¿no jóvenes? Siguieron al pie de la letra lo que les entregué para el año 2022, este año que vamos a terminar y vamos a comenzar con los pronósticos para el año 2023. Profesor, el 2023, numerológicamente, ¿qué significa? Bueno, recordemos que hay algo muy importante que es el número 7, al sumarnos nos da 7, 7 es la espiritualidad, 7 es el número de Dios, 7 es el número perfecto, ¿qué quiere decirnos? Que tenemos que cambiar, volver a la espiritualidad y aquí no se trata ni de evangélico, ni de católico, ni de protestantes, ni de pentecostés, su parte espiritual, usted, como esencia espiritual, ¿qué está haciendo? Porque el número 7 es volver a conectarnos con la fuente suprema, llámele a Yahvé, Alá, Jehová, Jesús, Dios, hay una fuente suprema. Yo te pregunto, ¿estás conectada con esa fuente de verdad? Recordemos que cáncer es el signo que rige a Colombia, los cancerianos en el año 2022 pasaron por muchos eclipses, recordemos que todo el 2022 hasta primeros de noviembre hubo eclipses, el último fue el eclipse de sangre, escuché muy bien, de luna, entonces, ¿qué pasa? Cáncer tuvo un descargo de energía impresionante en el amor, este año 2023 será el año de renacer, de cambiar y de mejorar en todo lo referente con el amor, para conseguir, para arreglar, para estabilizar o para fortalecer la parte del amor. En la parte de salud, recuérdelo muy bien, la estrella de suerte nos dice que a nivel de salud para Colombia van a haber cosas muy interesantes, personas que se recuperan, personas que estuvieron hospitalizadas, personas que tuvieron algunos problemas de salud, cáncer, algunas cosas fuertes, fíjate que va a ser un año de sanación para las personas que están enfermas, naturalmente, tendremos que tener nuestro cuidado, tendremos que tener las precauciones adecuadas. Bueno, hay algo muy importante que Colombia tiene que tener en cuenta con la parte financiera, vendrán cosas nuevas para ustedes a nivel financiero y vendrán cosas muy importantes y maravillosas que se van a dar. No podemos quedarnos en que Petro, en que Petra, en que no sé qué, en que el dólar, no. Cada uno de nosotros vamos a seguir en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestros proyectos, para poder que el país salga adelante. Pero vienen cosas a nivel económico muy buenas. Es un año que se puede recuperar, pero no va a depender ni del gobierno, ni del dólar, ni el de Estados Unidos, no. Es de nosotros mismos. Esta es una carta que nos invita a luchar por lo que queremos. ¿Qué quiere mejorar en su economía? Entonces, maneje bien su negocio, trabaje bien lo que hace, haga sus buenas inversiones. ¿Por qué la gente quiere irse del país? ¿Será que a dónde va no va a pagar impuestos? ¿O le van a regalar el arriendo? ¿O no van a pagar teléfono, ni luz, ni agua? Igual. ¿Por qué no invierte en su país? ¿Por qué no le pone fuerza? ¿Le pone voluntad? Esta es una carta que nos invita a tomar responsabilidad porque somos como bebitos. Queremos que el gobierno nos haga todo. No, tenemos que ser responsables. Y la economía va a depender si colectivamente todos colaboramos como tiene que ser. Este año 2023, ¿la economía se va a ver en el campo o nuevamente en el turismo? No, se va en el turismo. En el campo, desafortunadamente, y eso sí lo digo con mucho pesar, no han creído en el campo. No quieren invertir en el campo. Pero prefieren traer la leche, prefieren traer las telas, prefieren traer todo de otro lado. Habiendo aquí mano de obra y habiendo aquí para invertir. Esos son los graves errores que tenemos que cambiar. Porque no queremos creer en el campo. La gente ya no quiere ser campesina. Vale, usted mira en los campos y los jóvenes ya no quieren porque no encuentran un respaldo. No tienen instrumentos. Haz que al menos les regalaran los instrumentos. Bueno, no se los regalen. Al menos déles unos créditos más. Pero a gente que no hace nada, si les dan créditos y les dan tierra y ganado. Y el campesino, que es el que nos da la despensa en nuestros hogares, entonces a ese no apoyamos. Ojo a eso. Tenemos que cambiar porque si no miramos al campo, tendrán cosas fuertes. Porque el campo es la única fuente continua de alimento y de progreso. Colombia comienza una nueva era. ¿Cómo va a estar esta nueva era política para el país? Bien, no le veo ningún problema. Escuche muy bien. Ahora, el nuevo presidente que tenemos tendrá que cumplir sus funciones. También hay que dar tiempo al tiempo. Ahora, si lo montamos para después juzgar lo que estamos haciendo. O lo montamos para ayudar a que cambie Colombia, no él. Escuche muy bien, porque a nosotros nos interesa Colombia como país. Pero hay que colaborar también. Si a la persona que nos gobierna nosotros no le damos la mano. Escuche muy bien, no estamos haciendo nada. Entonces, vienen cosas importantes, pero tendremos que colaborar. Despertar conciencia. Hacer las cosas bien. Fíjate que ya dos veces esas espadas de firmeza han salido para Colombia. ¿Qué quiere decir que debemos de ser tan bebitos? Si no tomemos responsabilidad y asumámosla cada uno dentro de lo que tenemos que hacer para que Colombia esté mejor. Colombia no se va a mejorar por el ministro de justicia, ni por el ministro de gobierno, ni nada. Es un conjunto. Todos. Que nos necesitamos aportar. Y es el reto que tenemos para el 2023. El tema del clima ha estado muy movido, tal como usted lo dijo al comienzo, en el tema del invierno, agua. ¿Cómo va a ser este 2023? Va a ser mucho más fuerte, pero el agua que viene en el 2023 va a ser el agua sucia. Entonces, va a ser terrible. Todo lo que sea volcanes, todo lo que sean derrumbes. Escúchame, ya ahorita que al final de año lo hemos visto, derrumbes. Derrumbes. Viene con lodo. Viene con muerte. Viene con dificultad. Esa agua que viene próxima es una agua que nos va a purificar, pero a un precio muy alto. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate que la gente no hace caso. Sigue construyendo a las orillas de los ríos, a las orillas del mar. No toma precauciones. Siguen en las laderas, siguen en las montañas. Ahora, la gente siempre dice que porque es que somos pobres y que no tenemos nada. No crea. Hay mucha gente que le han querido ayudar, pero son caprichosos. Y no se salen de ahí y se pagan las consecuencias. El clima va a estar muy fuerte. Seguirá el agua, pero esta agua, se acordarán de mí, con derrumbe. Viene con lodo. América Latina está prácticamente gobernada por presidentes de la izquierda. Una nueva era. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a seguir. Va a seguir. Ya, ya, ya. Faltan dos países, creo, nomás. Porque estamos atrapados en eso. Pero, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La diferencia la hace es uno con su comportamiento, como la conciencia que tenemos que tener. Pero Sudamérica, escuchen muy bien, recuerden muy bien esto, es la despensa de Europa y de los países que eran supuestamente avanzados y que supuestamente eran más que nosotros los tercermundistas, pues vamos a ser la despensa de ellos. Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia, han tenido que pasar estos procesos porque serán la despensa para el mundo entero. Ya, en muchos países de Sudamérica, están viniendo de otros países a formar empresas, a comprar las minas, a comprar el agua, todo, porque seremos la despensa. Allá, los que eran supuestamente ricos, no tienen sino la plata. Pero nosotros tenemos la provisión, por eso hay que cuidar nuestro país. El 2023 no va a ser indiferente y va a ser un poquito peor porque se van a unir más las personas. El 2023 es un año donde se unen a hacer la guerra y donde se unen a salir adelante los grupos. Ya no es que yo lucho por lo mío, que usted lucha por lo de esta, que usted por la bandera, que usted por lo que no es bandera. No, se van a unir todos y la gente unida jamás será vencida y la unión hace la fuerza. Así que los países deben tener mucho cuidado porque los gobernantes, donde no lo sepan hacer con la unión que viene, vendrán muchas, pero muchas fuerzas negativas en los países hasta que se depure. La gente está cansada, no solamente en Colombia, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en todas partes del mundo. Es que fíjate, Estados Unidos, ¿cuándo se iba a imaginar lo que estamos viviendo y lo que están atravesando ellos, que tenían tanto poder y tantas cosas? Y ahora que se les ha ido tanta gente, va a ser peor. Este año también nos encontramos con una guerra, Ucrania y Rusia. ¿Va a seguir esa guerra el próximo año? Pero esa es una guerra tolerada. Mírenla ahí, miren, es una guerra agazapada. Uno no sabe quién dice más mentiras. Ojo, esa no es una guerra de verdad. Es una guerra de conveniencia y de manipulación para otros países. ¿No será que están haciendo el show ambos para que los otros países estén pendientes y poder manipular algunos precios de algunas cosas que ellos manejan? Piénsenlo bien. Porque no dicen que con una sola chispita ya podrían acabar. ¿Por qué no han acabado? Porque es que no es Ucrania lo que tienen que acabar. Piénsenlo. Esos siguen con ese drama. Ahí, a ese cuento, le falta un pedazo. El tema de las redes sociales ha sido protagonista en el 2022. ¿El 2023 también seguiremos con el tema? Sí, va a avanzar mucho más, van a salir cosas más avanzadas. Pero, miren las espadas, tiene que tener mucho cuidado. Porque así como ha avanzado, ha sido vertiginoso para elevar, también nos puede ahogar. Y podrán pasar cosas terribles. ¿El papel de la mujer va a seguir así de fuerte y de fortalecido para el 2023? Este es el año, no es el año, es la era de la mujer. La mujer dejó de ser escondida durante más de dos mil años. No se la vaya a olvidar. Lean ustedes todos los libros, el Corán, bueno, los que quieran. Las mujeres siempre están restringidas. Las mujeres tienen que vencer al marido. Las mujeres no pueden comulgar la muerte. Hay un pocolón de cosas que la mujer la tenían relegada. Esta es la era de la mujer. Pero, hay una condición. La mujer no sabe aprovechar la libertad que tiene. Se volvió un libertinaje. Entonces, la mujer quiere apostar a ser igual que un hombre. Y ahí perdió la esencia. La mujer nunca puede dejar de ser mujer. No puede dejar de ser madre. No puede dejar de ser amante. No puede dejar de ser compañera. Entonces, cuando ella ya sintió que es independiente, que gana plata, quiere aplastar al hombre y hacerlo sentir mal. Y ahí perdió el camino. Tres rituales para poner en práctica antes del cierre del 2022. Bueno, hay algo muy interesante. Bañarse con champaña. Indudablemente, la champaña es el símbolo de abundancia, de riqueza y de felicidad. Segundo, haga una nota con todas las cosas malas que usted tiene. El mal genio, la rabia, el fumar, el tomar, la envidia, la soberbia, la indiferencia, el desamor, el odio. Todo eso escríbalo en un papel y quémelo el 31 de diciembre sobre las 12 de la noche. Y lo más importante para recibir el año, no se olvide la oración. La oración no es el repetir, sino la oración que nazca de su corazón. Elévala al universo para que recibas la gran bendición. La gente siempre me dice, pero yo hago el rosario. Es que el rosario no quiere decir que sea la conexión total. El rosario es una oración. El Padre Nuestro es una oración. Yo te pregunto, ¿por qué no hace una oración diferente? Bueno, le voy a enseñar. La primera oración, hable con sus hijos. La segunda oración, quiera a su pareja y respétala. La tercera, la comunidad. Háblele. Esa es una verdadera oración. ¿Qué tal usted todos los domingos en misa, pero haciéndole la guerra al vecino? Demandándolo, maltratándolo. Van a misa no sé cuánto y rezan cinco rosarios, pero maltrata a la esposa. Tiene amante. Maltrata a los hijos, no le da el tiempo. Eso no es oración. La verdadera oración es en la acción que hagamos cada uno de nosotros. Un saludo para todos ustedes. Gracias, porque cada año siempre están pendientes de los pronósticos que le da el profesor Salomón. Recuerde que siempre los llevo en mi corazón. Y les deseo un feliz 2023, lleno de prosperidad, de amor, de sabiduría y de felicidad. Mil gracias a ustedes.